Yo, yo, dice DJ Pablo, B-I-T-O, revisando en el otro pensar, dice, 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 dice Hola, ¿qué tal? Dime cómo suena, pinto por la música que soy de crema, a ti con tus emociones que tras olvidar las penas, y te envuelve tú conmigo porque sé que esto te llena, de tal manera que cambia tu vida entera, si tú quieres ser parte de mi socio, ¿por qué tú esperas? Si tú supieras que la trompeta pronto suena, y si tú no estaré de ti te quiera, al sonar de los tambores, el bajo y la melodía, complemento de un mensaje que no está ahora en tu vida, si te mola nada, diciéndote la tuya de vino nuevamente, así que ya tú sabes Dame un poquito de júbilo, dame un poquito de júbilo, vamos a darle duro sin pena, porque yo sé que esto es la música que a ti te llena Dame un poquito de júbilo, dame un poquito de júbilo, vamos a darle duro sin pena, porque yo sé que esto es la música que a ti te llena Hazme las manos y digo a su nombre, gloria Hazme las manos y dime que vive, grito Hazme las manos y dime que vive, grito Y si por tanto le duro, duro sin disimulo, buscando su presencia para derrumbar los muros Y lo tira el reggaeton, pero es un mensaje puro, que aguanto la presión, que el camino sea oscuro Yo sigo para adelante, sin miedo a los gigantes, que vengan y ponerse cuando ven que voy pa'lante Con su luz iluminosa, veo el camino brillante, van a faltar tú, que ayer te eche los guantes Dame un poquito de júbilo, dame un poquito de júbilo, vamos a darle duro sin pena, porque yo sé que esto es la música que a ti te llena Hazme las manos y digo a su nombre, gloria Hazme las manos y dime que vive, grito Hazme las manos y dime que vive, grito Quien vive, grito Yo, yo, pisto, remisiando, en el otro pensando Ya tú sabes, no la podía dejar atrás Esto es un palo, donde quiera que vaya Ya tú sabes, beat records Lo nuevo, yo, yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.